¡Buenos Día! Recién me despierto y me quedé un rato y me quedo el pelo como la de ayer con una limpieza profunda y me quedo así. O sea, se nota que estaba engrasado ayer, pero ahora me quedo como más espumoso. Yo tengo poco pelo. Y sí, se nota que salió la grasa totalmente, pero total. Así que bueno, voy a empezar esta semana. Ayer no me la voy a lavar y voy a empezar la otra a hacer mi vuelta en el co-wash, a ver cómo me va. Y si veo que la crema enjuague me sigue engrasando el pelo, voy a cambiar. Lo cambiaré y voy a probar otra. ¡Buenos Día! Hoy es más arreglada, pintadita, para encarar este día. Hoy salió peinadete Pucca. No sé, vi a una chica que tenía los rodetitos y dije, bueno, vamos a probar, vamos a probar, a ver cómo queda. Y nada, ahora me fue a hacer unas compras, unas compras para él, unas compras para mí, que tenía pensado hacer hoy galletas. Tengo ganas de comer a la tarde, así como un matesto, unas galletitas fricas, unas chocolate chips, algo así. Vamos a ver qué consigue, si puede conseguir todo. Así que bueno, me voy a empezar a ir a ordenar. Mi idea era limpiar todo eso bajo de sada, sacar todo, limpiar todo, ponerle veneno porque tenemos unas cucarachitas, unas chiquititas, enanas. Y bueno, por eso viene una jeringuita. La estamos controlando. Te quería mostrar la jeringa que estoy usando para matar las cucarachas. Las que nosotros tenemos son chiquitas, así que me parece que lo mejor es formato así de gel, no en casita. Y es muy práctico. Vos agarrás y sacás la punta y ponés unos puntitos en los zócalos. Todos en los zócalos. Lo que hice es sacar todo, limpiar todo, pasar lavandina. Y ahora, cuando está limpio y seco, aplico esto. Qué lindo todo. Está espectacular. Recién, yo me mando los mails, me llegó un mail de laca que van a abrir el primer curso online de cosmética profesional. Es gratuito y creo que tiene cupo en la descripción. Así que este video lo voy a subir creo que el 26 de mayo. Así que el curso es para el 30. Así que si bien le interesa alguna, se puede anotar, capaz que puede entrar. Entrando a la página de laca, seguramente tengan como escribirse. Te piden tus datos, tu mail, tu teléfono. Y seguramente que si quedás te mandan el link de Zoom, vos entrás. Y bueno, estás ese día y te dan certificados online y beneficios para después poder comprar. Así que está muy bueno. ¿Verdad? ¿Verdad, gorda? Alan, ayer le llegó el libro que se compró, que es del arte de la fermentación y es súper completo. La verdad que la gente que está interesada en hacer conservas y todo lo referido a fermentos, es muy recomendable este libro. Al final fallido porque no pudo hacer las galletitas porque llevaba 140 de chocolatería, 100. Bueno, al final no. Nos quedamos sin postre. Y bueno, estamos esperando, bueno, Alan ahora está trabajando un ratito y yo estoy esperando a ver qué va el presidente, a ver qué dice. Porque va a sacar un nuevo permiso de circulación y bueno, veremos a ver qué pasa con todo esto. Ya ha venido el invierno y tú lo sabes. Sí, vino el invierno con todo. Bueno, yo tengo frío porque estoy medio estemplada. Pobre Alan, bueno, si quiere ya ir a La Plata a ver a su familia, que hace como tres meses que no vamos, que no nos vemos, que no ven a Sara. Qué tema, ¿eh? Tenemos la de Atma, la yogurtera Atma. Si tenés esto con un litro de leche, un yogur firme de vainilla, mayormente yo utilizo. Después tres cucharadas de azúcar, listo. Lo dejás como por siete horas. Bueno, ahí te indica el reloj, acá te va indicando. Si sos de un yogur, es un golazo. Porque después, con uno de esos yogures que te salen, solamente compras el litro de leche y le pones ese yogur que vos propiamente hiciste. Y bueno, creo que le podés sacar cuatro veces más. Cuatro tiradas podés hacer con un yogur, con tu tirada de yogur, digamos. Así que, está bueno. En los lugares que más se ha desarrollado, esa taza crece un poco, pero está muy lejos de estar plenamente ocupado. Muy lejos. Y esto también es un efecto de la polígona. Esto es mucho mucho. Porque mientras hicimos con el tierra, pudimos ir ordenando. Sin hogar. Otro pão. Este es el lugar que yo le recorre a la hora. Y en lo que es la Argentina. Tiene un puntito rojo. Allí, en el Chaco, donde se hace. Un puntito rojo en Buenos Aires. Un puntito rojo en Córdoba. Y un puntito rojo en Rojo Negra, que está en el estado de noche. Rojo Tolero está controlando ya algunas cosas. Le estamos prestando mucha atención. Yo le diría a León. ¿Qué te estás grabando? Reunión con los gobernadores de las provincias. Participó en Brasil, 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 participó en Brasil. ¿Qué te pasa? Vení. Vení. ¿Qué estás en el circo de su ley? ¿Qué te piensas, nina? Si estoy sin anita. Vos, vení vos. Vení, que está el alma prendido. ¿Pequeña mono? ¿Eres una pequeña mona del circo de su ley? ¿Qué? ¿Es un pan pesadísimo? Sí. ¿Cómo pesas esto? Es fallido el pan de ahora. Cuidado, cuidado. ¿Pero lo ves agarrado? No. Sí. ¿Pesas esto? ¿Es medio kilo de pesar eso? Sí, sí, bueno, bueno. Mínimo. ¿Este quedó un poco añadidito, pero no? ¿Este quedó mucho más mirada? Sí. Evidentemente, son unas harinas. ¿Qué está listo? Y se viene. Está en proceso. En proceso, se viene el brownie en cualquier momento. ¿Qué está listo? 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 No, blando. ¿Qué está listo? Muy bien. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que me gusta? Sorry, I tried to be in there. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!